Previo al acto principal donde la Presidenta de la Nación se adhiere a los líderes mundiales en el libro de oro del turismo que se va a realizar en Casa de Gobierno, queríamos invitarlo a que conozca Tecnópolis y especialmente para que conozca el stand del Ministerio de Turismo donde se está presentando los 8 patrimonios naturales y culturales que tiene la Argentina para la humanidad con una visión también, una síntesis de colores, sabores y vistas y paisajes de la Argentina. Nosotros desde la gestión del Secretario de TeleRefive estamos teniendo una excelente relación con la Organización Mundial del Turismo y podemos realizar tareas de planificación, de capacitación a todo lo largo y a lo ancho del país como de hecho lo mencionábamos hoy por la mañana donde hemos mantenido con la OMT reuniones desde Chaco hasta la provincia de Chubú, hasta Puerto Madryn. Y además hemos tenido el orgullo de haber realizado la reunión del Consejo Ejecutivo conjuntamente entre Argentina y Brasil aquí en Puerto Iguazú y en Foz de Iguazú hace dos años. Es una idea fantástica. Es una idea fantástica. He disfrutado de la tour con la Excellencia de la Ministra. Es muy claro que él está apasionado por ello y que él tiene todas las razones para ser así. Esto es muy educacional y al mismo tiempo es una herramienta perfecta promocional. Creo que es una idea que debe ser replicada en otras partes del mundo. Es un concepto muy inteligente. ¿Crees que Argentina es un buen lugar para venir? Es un buen lugar para venir. Estoy aquí. Y tengo que decir que la performance de Argentina en los últimos 5 a 7 años ha sido fantástica. Argentina hoy es el destino más visitado internacional en Sudamérica. Y no es por accidente. Es un resultado de las políticas correctas y la liderazgo correcta. Y las cosas no solo suceden. Tenemos las políticas públicas nacionales y tenemos un sector privado muy activo y agresivo.